Y como nos hicieron de los dominicanos el día de ayer vimos seguimiento continuo a ese torneo electoral que se estuvo llevando a cabo durante todo el día y ya pasadas las 8 de la noche, 8.30 específicamente la Junta Central Electoral en su centro de divulgación estuvo emitiendo ese primer boletín donde cada uno de los candidatos pudo tener ya un panorama de cómo iba precisamente todo el proceso del conteo de los votos. Conteo que no se detiene aunque mucha gente empezó a celebrar inmediatamente su poder este primer boletín pero obviamente continuaba el conteo de parte de la Junta Central Electoral. También como vemos en pantalla el presidente de la república que estaba religiéndose para el cargo, Luis Abinader Corona, tuvo su celebración junto a cada uno de los integrantes de su comité de campaña y allí dio unas palabras de agradecimiento. Escuchemos. Hoy no es un día de llegada, es el primer día de un nuevo tiempo y un nuevo empuje para profundizar el cambio. Señoras y señores, como presidente quiero felicitar a todos los que han ganado, senadores, diputados, sean del partido que sean en cada lugar, en cada provincia y pedirles generosidad y la mano tendida en la victoria. Tomemos ejemplos del pueblo dominicano que sabe convivir, que sabe entenderse y que sabe quererse. En democracia nadie lo gana ni lo pierde todo. El tiempo que nos necesita a todos unidos, a quienes han ganado y también a los que no, a cada uno desde su lugar y con su forma de ver las cosas, porque lo que queremos todos es servir a la gente. En este país no sobra nadie, todos somos necesarios. Por encima de las diferencias políticas entre los partidos está la República Dominicana y tengo la convicción de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y hoy me reafirmo en ella. No hay que perder ni un minuto, los convoco a todos desde mañana mismo para seguir construyendo ese país que nos merecemos. Esa República Dominicana que nos espera y que desea mostrarse al mundo entero alegre, hospitalaria, productiva, pujante, competitiva y, sobre todo, democrática, honesta y próspera. Sin embargo, no puedo ocultar que los resultados electorales han sido muy generosos conmigo y con mi partido. Es la primera vez que este partido revalida la confianza. Gracias con humildad a todo mi país, al PRM y a nuestros aliados. Y también a todos los dirigentes y a todos sus militantes. Por último, agradezco a todos los que han contribuido a que estas elecciones se desarrollen de manera pacífica y ordenada. Felicito especialmente y doy las gracias a la Junta Central Electoral, a los observadores nacionales e internacionales, que han hecho un trabajo independiente e intachable. Pero especialmente felicito al pueblo dominicano por su comportamiento cívico y democrático. Sigamos fortaleciendo juntos todos nuestra democracia. Y que Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Muchas gracias.